Es una locura la cantidad de zombies que hemos limpiado Oh no Oh shit Una M16 Ese tiene una M16 en la cabeza En la espalda Let's go Ok, pará, me voy a morir Ay, pensé que me había trabado Me estoy metiendo en un lugar que no conozco Oh shit No sé si hay salida acá Oh no Decime que da para saltar Oh, sí, 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 sí No, salta Pero pará, ¿esto tiene salida por algún lado? Oh no Casi me agarran otra vez por andar agachado Miren más por acá Escucho más Oh shit, qué susto Me acabo de pegar, boludo Por los que vengan Si me llegan a encerrar acá Estamos en la mierda Metalistería para novatos Eso me viene excelente para leer, boludo Carne congelada Mirá vos What? Hola? ¿Esos pasos? Hay unos zombies ahí en la vuelta Zombies Imaginate que se vaya la luz ahora Entonces estoy acá adentro Tenía mochila este, sí, ¿no? Mochila militar Alice Jungla Puedes colocarle un soporte en una bolsa Y una bolsa militar Tanto la mochila como bolsa militar Deben estar vacías Y deben estar equipadas Para poder realizar la mejora Tengo las mejoras para esta mochila, creo, boludo Silencio Volver Sí, vamos a tener que dormir acá ¿Sabes por qué? Porque a la vuelta Por todo el camino ahí Me voy a encontrar un montón de zombies, boludo Tengo Tengo el martillo Podríamos clavar maderas Y dormir en este lugar acá Sí Vamos a conseguir una silla Y vamos a ponerlo para dormir ahí O sea, es temprano todavía Pero quiero ir arreglándomela Con tiempo Para no después estar Cansado y Se hace todo mucho más complicado Vamos a agarrar estos tablones Creo que hay clavos ahí también Y vamos a bloquear las puertas aquellas Para dormir acá adentro Ah, le pusieron animación a esto también Mirá que ocupado O sea, como que agarra el tablón con la mano Antes no era así Oh, shit Esta puerta de acá Me está dando sueño, boludo Voy a tratar de cerrar esas puertas Encontré una M16 Uno de los zombies Que vimos afuera Tiene una M16 Ese va a ser nuestro objetivo durante el día, boludo Tratar de encontrar ese zombie y matarlo ¿Sabes lo que voy a hacer? Va a ser esta puerta La que da para Para acá Vamos a ponerle solo un tablón Porque creo que no pasan los zombies ahí Y esta sí le vamos a poner tres tablones Con eso ya asumimos un par de puntitos de carpintería también Vamos a dormir no mucho No vamos a dormir ocho horas Porque una Vamos a tener mal descanso en esta En esta silla Y otra Estamos durmiendo en un lugar medio nefasto A ver ¿Vamos por fuera primero? Vamos por fuera Tengo bastante aburrimiento Eso es lo que tiene Vamos a ir limpiando de a poco acá Me pueden encerrar acá Que no tengo salida para allá Me escucho gente de adentro Bueno Pensé que iba a estar más complicada la salida acá Pero No sé dónde carajo estarán los zombies What the fuck Otra cocina ahí también No, no Ay me asustó el de atrás Pensé que venía por este lado Me hizo raro el golpe aquí Tranquilizantes Mira quién está ahí Oh sí Hay que pasar por las armerías después A buscar el resto de las balas De las 156 Pantolera de cartuchos Una tonfa Buenísimo Vamos a cambiar por el Estoy escuchando un montón de zombies por todos lados No sé dónde mierda estarán Boludo Vamos a cambiar por el martillo Porque el martillo Ya le estamos dando bastante Se va a terminar rompiendo No sé porque tenía un tablón en la Qué boludo Bien Tomar Hay que llegar a la camioneta A tomar agua ahora Bueno Tengo un cargador nomás Para la M16 No sé si ya vendrá con alguno Ay no tiene ni cargador Boludo Mala onda Sí Hay que Lo primero que vamos a tener que hacer Para no gastar tanta bala Salpedo Y Es Farmear puntería con la escopeta Vamos a la camioneta a dejar Las armas Y a buscar agua Y vamos a lootear la parte de adentro Tiene que haber alguna otra armería ahí ¿Encontró silenciador? No, todavía no Me falta terminar de lootear esto Encontramos la M16 Era una de las cosas que quería Voy a dejar la M16 Y la M14 Hasta que no tenga buena puntería No pienso usarla Un poquito de energizante Botellas vacías También se queda Pasamontañas Pasamontañas lo vamos a ir guardando Si llegamos a limpiar En esta partida Lo vamos a necesitar No me gusta pelear acá Pero bueno Acá estaba la almadena Ok Eso tenemos que llevarnos Estas Estas armerías de acá Estaba todo revisado ya Hay mucha munición Eso sí Y sabes que vamos a llevar Eh Munición tanto para la pistola Como para la M16 5.56 Más 9mm Copeta podríamos llevar Simplemente para Para farmear puntería después La otra Acá habían más cosas Y en la parte de arriba Habían más cosas todavía Bolsa de militar Militar urbana Esto creo que da para colocárselo a mi mochila Si no me equivoco Me lo voy a llevar Yo ya tengo una ya Frajo de pólvora La pólvora la vamos a llevar Para la fabricación de balas Parte del motor Cuando usas armas Es casi sinónimo de morir Sí, por eso estamos tratando De subir puntería Y de lutear silenciadores De encontrar silenciadores O fabricar silenciadores Es la idea No, si no usar armas En un Sin silenciadores Es para Pedir para morir Oh Shit Amigo Ok Hay mucha munición ahí O sea Si vos querés ir Y agarrar un arma Y empezar a matar Va a ser Casi imposible Una Porque tenés que farmear Puntería antes Personas que tienen que aprender A disparar bien Y otra por el tema Ah mira Esto estaba necesitando Boludo Y otra por el tema Del ruido Entonces la idea es Equiparse bien Como para poder matar Tranquilo Con armas Sin tener que sufrirla tanto Que sean una ayuda En lugar de De enterrarte Ok Almaden a la espalda Voy a andar pesadísimo Ahora Pero vamos a tratar De romper esa Esa cosa Ahí lo vamos Vamos a encontrar Principalmente munición No más No creo que haya más ¿Cuánto tiempo le pones Bojota? Yo siempre le pongo Cinco minutos Para votar Cinco minutos Perfecto Bueno El momento en el que quizás Encontramos un silenciador A ver si tenemos suerte Bueno Esta no tiene nada Mira por ocho Para los rifles Ya tengo una mira por ocho No voy a llevar otra La cantonera Si me la voy a llevar Porque creo que no tengo Munición del cinco cincuenta y seis Vamos a llevar a un dande Mira por dos Se puede montar a los rifles A la M14 Let's fucking go Esa mira nos va a servir Plata fibra de hidro Molde de proyectiles de nueve milímetros Eso todo hay que llevarlo para la gasita Y empezar a Hay que ver después Cómo craftear las mesas La mesa de trabajo y eso Para fabricar tanto la munición Yo imagino que se la hace así Con alguna mesa Y ver si podemos craftear Los silenciadores también Herramienta de recarga Con esta herramienta Puedes fabricar munición Uh Cargador del trescientos ocho Maletín no tiene nada Ah pará un poquito Estoy pasando maletines boludo Láser de escopeta One second Acá Acá no tiene nada Hay otro Para la pistola Menos mal Que se me ocurrió Revisar Los malditos maletines Justo la M9 Que la M9 es bastante buena Y sabes que Voy a empezar a agarrar Aún más balas todavía Para la pistola Ok Esos tanques No da a pasar nada Con ellos ¿no? Soporte de mochila Soporte montable En mochila Reducción de peso De las mismas Fíjate si se gasta El silenciador Ahora lo saco De la pistola Y me fijo Condición del silenciador 100% Ok Los silenciadores Se gastan Me gusta Bueno vamos a ir a dejar cosas Y vamos a llevar eso Para craftear munición Podríamos darnos Una vuelta extra Por la cocina Para llevar un poco Más de comida Y creo que nos vamos De este lugar Bueno Ahora si creo que nos vamos A la mierda acá Capaz que vamos por Vamos a ir por la noche Tenemos algo de sueño Nomás Medio raro Le quito un poco eso Pero yo que se Hay una llave tirada ahí ¿What? Franklin ¿Es de esta O del otro vehículo Que está allí? Un segundo Es de esta Tiene combustible Bueno Brodies Tenemos Vehículo nuevo 45 Tiene menos almacenamiento Atrás Pero tiene un montón De asientos ¿En dónde hiciste tu base? La hice Cerquita de Rosewood Al noroeste Bueno Vamos a dormir Agarramos esa camioneta Y nos piramos Ah vamos a Leer un poquito quizás Bueno La alarma está para las 12 Así que Puedo dormir directamente Pasar las cosas para la camioneta Enganchamos el carrito Y listo Oh my god Oh my god La cantidad de bichos que vienen ahí Bueno Pistola va a tener que hacer tu trabajo Ya vemos Ya vemos que onda con el tema de Cuanto dura el cargador El silenciador Puntería No le quiero romper el pasamontañas Silenciador En cuanto está 99% Ok Se rompe Pero no se rompe tan rápido Como pensé que se iban a romper Segundo ¿Cómo mierda voy ahí? ¿Cómo carajo salgo con esos vehículos por ahí? Desmontar Barrero de hormigón Ah Con el martillo Habilidad fuerza Ok Vamos a pasar las cosas que están adentro Vamos a sacarle la No La llave la tengo yo ya Tomando dos altos juegazos Sí Muy tipo Manía Bueno Ahora Encontramos la M16 Hay que seguir Looteando ciudades Hay que farmear Lo primero que va a tener que hacer ¿Sabes qué es? Ir a Rosewood Que está ahí Cerquita de casa Y empezar a desarmar vehículos Para levelear mecánica La cagada que en este personaje No tengo carpintería Porque para hacer las cosas en la base No tener carpintería Va a ser un dolor de huevos Es algo que hay que Que hay que farmear también ¿Cómo se levelea carpintería? Los libros simplemente son un boost De experiencia No ganás experiencia Leer los libros Te da un multiplicador Por ejemplo Si yo desarmo un mueble Que me da un punto Si no me equivoco Al leer un libro Me da En lugar de darme un punto Me da tres O tres y algo O algo así Entonces obviamente Vas a subir mucho más rápido Pero si vas a farmear Sin leer los libros Se demora Mucho mucho más No sé si habrán zombies cerca Estamos en la mierda del sueño Vamos a tomar algo Vamos a comer y vamos a dormir Maletín este tiene comida Para preparar Maletín Poner esto acá arriba Vea cómo aparecen las cosas ahí arriba Vamos a dejar comida y eso Hay que empezar a hacer estanterías en la vuelta Voy a ir guardando cositas Vamos a dejar las municiones Vamos a conseguir unos fideos Tengo sal y cosas acá Así que No agarré mayonesa Ni ketchup ni nada Pasta Tengo que llenarla de agua primero Cacerola Cocina Fideo Y ahora esto hay que colocarle Preparar pasta Con pimienta Ah tengo salmón para ponerle esto Ahí está Ah le voy a poner más todavía Añadir pimienta como condimento Y la sal Creo que cuanto más cosas tiene Más felicidad te da O sea más felicidad Más alimenta o algo así Hay que aprovechar Ah sabes que En la vuelta esta que nos vamos a dar En la ciudad Hay que traer un generador Estaría buenísimo que se viera la Que se viera la olla ahí arriba Master Shepherd guay Voy a quemar Estoy cocinando con toda una mugre de Sangre de los 200 zombies que matamos Antes de venir boludo Vamos a comer toda la olla te digo Vamos a alimentarnos bien Y nos vamos a dormir a la mierda A la mota Vamos a dormir antes que se haga más tarde Si no después andamos Despertador lo tengo a las 12 Estamos muy cansados Vamos a dormir Tengo una novia de la heroína Ni habla afuera Se fue la luz Se fue la fucking luz Mirá vos Hablando de eso Justo hablando de lo del generador Hoy es el día que vamos a tener que ir A conseguir generador Vamos a cargar un poco de cosas Para la Para casa Yo que vos consumo lo fresco Antes que se pudra Si El problema es que Voy a quedar reventando No encontré todavía la guía Para los generadores Es lo que tenemos que encontrar ahora Podríamos ir a la librería Seguramente encontramos ahí ¿Esa es tu base? Si Recién estamos Nos estamos estableciendo acá No es base base Porque es una casa normal Pero Ya son las 17.30 Pero bueno Vamos a dar una escapadita rápida Tenemos que conseguir el generador Y la revista Es el próximo objetivo Lo van a ir en el auto ¿Sabes? A ver si tiene combustible esto Bueno Creo que acá no va a ser No van a venir muchos zombies ¿Sabes lo que estaba pensando? Que creo que no me traje las municiones Para la pistola Boludo Tengo un cargador lleno Ah, me traje un par ahí Me traje un par ahí Let's fucking go Es hermoso ahora con el arma, boludo Hermoso ¿Cuándo agarré la llave de este auto? ¿Cuándo agarré la llave de este auto yo? Vamos a quedarnos con ese Ahí hay galpones Vamos a ir a dormir porque te apuesto, mira Son las 22, en un ratito estamos con sueño Te apuesto, pero la vida Un segundo, dejame revisar acá Creo que acá había un... Sí, acá hay un generador Perfect Vamos a llevarlo No podemos conectarlo todavía Pero bueno, ya tenemos el generador Bro What the fuck, pero... ¿Me está jodiendo? ¿Me está jodiendo? ¿Vinieron de allá arriba? Me está haciendo daño El peso No puedo correr así No sé cómo hicieron para seguir el ruido de Dan lejos Dios No, vamos a ir a buscar Estaba por ir a la biblioteca, pero Vamos a ir a la... Vamos a ir a la casa Vamos a agarrar balas Y vamos a venir tranquilos en el día Porque en cualquier momento me va a dar sueño Y me voy a llenar de zombies Y va a ser un caos Y a veces situaciones así Que te parecen super easy Se complican un montón, boludo De la nada ¿Cuántas veces situaciones bobitas? Se han transformado en infierno, boludo Me veo pasando ¿Qué? ¿Sabes qué vamos a hacer también? Mira que oscuridad hay acá adentro, boludo Ahora que no tengo luz Vamos a agarrar botellas Y vamos a empezar a llenarlas en las casas Y eso para traer Este auto es el que vamos a usar Para lutear esta ciudad acá abajo Ahí ya me dio sueño, así que Hicimos bien en venir En venir ya En polvo Debo tener algo de comida por ahí Pero bueno Dormimos así Y el otro día comemos Ah, tengo comida en la heladera, boludo El jamón, esto es lo que más vamos a comer Ah, ya no está fresco Me he hecho perder el bacon este Bueno Ah, las balas 9 milímetros Vamos a llevar dos cajas Vamos a llenar los cargadores de acá Llenar todo Vamos a ir a lutear Vamos a pasar primero por la librería A ver si encontramos Para poder conectar el generador Podríamos ir al super también Podríamos ir a la elune y Es Agrega Agregas